¡Vamos! Cuando hay canciones, siento que estoy vivo todavía. Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro. Quiero amarte y estar un poco rojo. Quiero entregarte mucho de a poco por todo lo que esperaste. ¿Dónde vas? ¿Cómo estás, querida? Si querés, inventamos el amor. Es el tema en la historia del fútbol, del mundo, más cantado por las hinchadas de todos los cuadros. Y yo, yo, es. Yo soy la aventura y tú la realidad. Tú la ternura, yo soy la libertad. Tú la esperanza, la vida que me das. Y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con la alegría. Tendremos de vivir con fantasía. Cubremos sin temor que hoy es el día. ¡Qué hermoso, por Dios!